Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls of Games y bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K18. Hoy os traigo un nuevo episodio de esta serie de los más deseados para WWE 2K18. Hemos traído las superstars más deseadas, los modos de juego, los tipos de combate... Bueno, los modos de juego no, lo tengo pendiente, pero los tipos de combate sí. Bueno, ya sabéis a qué serie me refiero. Y chicos, hoy toca el turno de las portadas más deseadas para WWE 2K18. A pesar de que esté prácticamente confirmado de que Seth Rollins será la portada, tenéis el vídeo en el canal donde hablo de ese tema, los suscriptores siguen teniendo sus favoritos para esa cover del nuevo juego de la WWE, siguen teniendo sus apuestas y demás, y os las traigo en este vídeo, ¿vale? Me habéis dejado muchos, muchos comentarios a lo largo de todos los vídeos de WWE 2K18 que he subido, diciendo, no, pues yo quiero que la portada sea esta, yo creo que la portada debería ser esta y tal y cual. Así que he estado leyéndome prácticamente todos los comentarios y he cogido los 5 luchadores, o mejor dicho, las 5 portadas que vosotros preferís para este WWE 2K18. Estos vídeos los suelo traer con mi cara, pero los estoy haciendo un poco express, ¿vale? Un poco rápido, así que chicos, hoy, si no os sabe mal, simplemente tendréis estas imágenes de fondo, ¿vale? Os pondré las 5 portadas e iremos comentando una por una. Antes de ello, vamos con la intro del canal. Bien, chicos, una vez vista la intro, vamos allá con el contenido del vídeo, vamos allá con la portada número 5, que la quinta más pedida por la gente, curiosamente, es la de Seth Rollins, ¿vale? Dentro de esas 5 más pedidas, Rollins es la que menos, ¿vale? Realmente, para los que no queréis a Rollins, me sabe mal porque creo que va a ser la portada de este juego, ¿vale? A pesar de que dice mucha gente que no ha tenido el mayor de los protagonismos en este 2017-16, ¿no? Que se la merecía más otro y demás, WWE, no sé por qué, ha preferido a Rollins como portada. A mí, personalmente, no me desagrada para nada, de hecho, se a Rollins me encanta. Y veremos a ver si finalmente sale o no. También tengo que decir que seguramente la semana que viene se haga ya oficial, ¿vale? Esperemos a ver si esto todo ha sido verdad o simplemente nos han engañado y apuesto a que ese Rollins va a ser la portada del nuevo WWE 2K18. Y, como digo, es la número 5, la quinta más votada por ser esa portada del nuevo juego. Vayamos con la número 4 para todos los haters, ha sido Roman Reigns. A pesar de que muchos los odiáis, a pesar de que no os gusta, de que no os cae bien, que os parece un bulto... De todos los comentarios que he recibido, he leído en internet en general, Roman Reigns es de los 5 que más quiere la gente como portada. Porque tiene un gran número de fans, así que por ello está en este puesto número 4. A mí, personalmente, me encantaría, ¿vale? De hecho, de todos sería el segundo, el tercero, incluso lo subiría, un escaloncito más, sí que de esta cuarta posición. Pero, así ha salido. Ahora ha salido número 4, Roman Reigns, el emperador. Y veremos si finalmente se cumple este deseo o no. Vamos con el número 3 ahora. En el número 3 tenemos a un hombre que es muy, muy, muy solicitado. Pero es que las dos siguientes no son más aún, ¿vale? Se trata del fenomenal AJ Styles, que sí que ha tenido un año 2016-2017 muy, muy bueno, con mucho protagonismo, siendo campeón, siendo el líder de la marca de SmackDown. Realmente, desde su regreso siempre ha tenido ese protagonismo que se merece. Y por eso, muchísimos, muchísimos fans, créeme que muchísimo, quieren a AJ Styles como portada del nuevo WWE 2K18, ¿vale? La verdad que también me gustaría, pero lo veo poco probable, a pesar de, como digo, tiene muchas peticiones y la mía incluida también. Vamos ahora con el número 2, chicos. El número 2 no es alguien en concreto. En esta ocasión, bueno, se ve a Seth Rollins y AJ Styles, pero es porque la gente también pide mucho que sea SmackDown vs Raw. Que la portada sea un representante de Raw y otro de SmackDown. Como veis, Seth Rollins tiene el ojo rojo representando, obviamente, a Raw. Y luego AJ Styles tiene el ojo azul representando también a SmackDown. Con los fumos, los jueguecitos de fondo de colores. Y la verdad que esto estaría chulísimo. Pero esto sería lógico si el juego fuese un WWE SmackDown vs Raw, pero no. Va a ser un 2K18, 100% confirmado por 2K, ¿vale? Esta portada de todas es la menos probable, en mi opinión. Pero sería una de las que más molaría, sin duda. A mí me encantaría tener un representante de cada marca. Sería chulísimo volver a los viejos tiempos. Pero lamentándolo, chicos, no va a ser así. Así que, bueno, se queda el puesto número 2 de portada más pedidas. Esta de, no tiene por qué ser Seth Rollins 6 de Style, sino que de la división de marcas con un representante de cada liga. Y el número 1, por mayoría absoluta, la que pretendía ser la portada del nuevo 2K18, la que todo el mundo estaba seguro, la que todo el mundo sigue pidiendo a pesar de los fuertes rumores de Seth Rollins, es The Undertaker. Que, en mi opinión, esta también, estoy de acuerdo con vosotros, debería ser la portada del juego, ya que ha sido su año de retiro, su año de último Brasilmania, ha sido su año, ha sido de las superstars más importantes de la historia de la empresa. Yo creo que se merecía este año la portada, pero mucha gente dice que cuando entre en el Hall of Fame la meterán en el siguiente juego, en el caso de que entre el año siguiente, ¿vale? La verdad que es una pena, porque las esperanzas de que The Undertaker sea la portada, a medida que van pasando los días, para mí se van escapando. Ya sabéis aquello que os comenté del Twitter falso de The Undertaker, donde comentaba que iba a ser la portada, a pesar de tener seguidores y demás, no es su Twitter, ¿vale? ¿Aún cabe la posibilidad por qué no se ha confirmado 100% Seth Rollins? Sí. En mi opinión creo que saldrá, no, creo que saldrá Seth Rollins, los rumores son demasiado tochos y veremos a ver. Pero en mi opinión, tanto como vosotros como yo, compartimos el hecho de que The Undertaker debería ser la portada del nuevo WWE 2K18. Y esto es todo por hoy chicos, agradecería un comentario y un like para apoyar el vídeo. Sé que lo haréis porque los vídeos de 2K18 vuelven locos y a mí me encanta, me encanta realizarlos para ver vuestra reacción. Dejadme un comentario con otras propuestas de esta serie de los más deseados. Pues tengo pendiente los nuevos de juego más deseados, me podéis decir las nuevas arenas más deseadas, lo que me digáis, para esta serie o contenido de 2K18. Lo traigo sin ningún tipo de problema. También te recomiendo entrar al canal y visitar la lista de reproducción de vídeos de 2K18 que tenéis para entreteneros un buen rato si sois nuevos. Y con ello también os animo a suscribiros al canal y uniros a la familia. Bueno chicos, yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que hayáis disfrutado, yo lo he disfrutado mucho grabando y ahora espero a leer vuestros comentarios. Vale gente, un fuerte abrazo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Chao, chao.